El día de hoy ellos son los distintos de la sierra Una señal, pero si de regreso me robó Báilele, tonta, báilele Eso, paisa, eso Y de aquí no me llevo así, no me cago en tata Ya que me cago en el cubito de guacaza Y andale muchacho, me dice mi tata Dale, dale el coche, pastor y la vaca Y aquí no me llevo así, me dice mi abuelo Dale, dale el coche, pastor y el becerro Tata, ahí está él Ah, pues si no hay miedo, cómprale un payurra, es esto Una vita de fresa y un cortadillo O dale veinte pesos que compre lo que quieras Y soy el nieto chero, que viene de rancho Soy un poco tonto, pero no tanto, tanto Cuando voy como chiste, pienso que caja Para dejar línea como una señal Por si de regreso me voy a estrellar Tanta, caita, cae Y para qué, cristal, que vas a hacer lista, mal O qué peso va a ver Hoy como chiste, en el del río a las ocho Y aquí en el coche, me dice agua y tata Ya que me cago en el coche, tengo a casa Y andale muchacho, me dice mi tata Dale, dale el coche, pastor y la vaca Y aquí en el coche, me dice mi abuelo Dale, dale el coche, pastor y el becerro Eso, y así nos vamos Y somos los distintos De la sierra Bailando Eso, compadre